¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión chicos les traigo de vuelta una sección que yo sé muchos de ustedes ya extrañaban porque en los comentarios todos los días era algo que me estaban pide y pide. ¿Cuándo regresa la sección de preguntas y respuestas? Bueno chicos, pues esta ocasión les traigo un video más de esta sección. No sé cuándo voy a hacer el próximo episodio, la verdad es que tampoco quiero explotar todas, todos, todas sus preguntas porque pues vaya, son bastantes, sí, pero me gustaría que este contenido siga existiendo hasta que Apex Legends termine. Me dio la pausa chicos para empezar porque estaban empezando a salir muchísimas cosas. Recordarán que desde el evento de Holiday, pues estaban saliendo muchísimas cosas y así de información. Entonces obviamente me tenía que dar mi espacio para investigar todas esas cosas, parches, notas, actualizaciones, información de lore y todo eso. Entonces, pues por eso me tomé un pequeño descanso para este tipo de series, incluso leyendas de la comunidad para regresar. No sé cuándo porque también ya se viene la temporada 4. Entonces son varias cosas que sí se vienen en grande y pues que tengo que estar cubriendo, ¿no? Así que bueno chicos, sin darle más vuelta al asunto, me gustaría empezar a rolar sus preguntas. Sorchenzor nos pregunta, ¿podría venir de nuevo la Great del futuro? Primero que nada, hay que aclarar que no es una Great del futuro. O bueno, no hasta donde sabemos. Más bien conocida como Ghost Great, es una Great que prácticamente se rebeló hacia la experimentación y logró escapar de los laboratorios. Cuando regresó en busca de respuestas, al verse en una situación de peligro y al entrar al vacío, cambió de universo con la Great que conocemos. Ahora sí, respondiendo tu pregunta, creo que esto solo sería posible si la Great que actualmente participa en los Apex Games abre un portal a esa dimensión o universo, ya sea con el objetivo de traerla de vuelta o con otro objetivo diferente. Existe una posibilidad de que la IMC haya recreado este mismo brazalete con sus respectivas funciones, pero si es así, aún no sabemos eso realmente y posiblemente solo de esta forma la Ghost Great pueda regresar por su propia voluntad. Cabe aclarar que la Ghost Great ya no tiene la habilidad de cambiar de fase, pues esta es una habilidad que solo el brazalete brinda y no es una habilidad propia. Incluso, bueno, me gustaría abrir aquí un paréntesis, ya que esta no es la única Great que conocemos. Recordemos que también está la Great Bruja de Fight or Fright o del universo de esa línea temporal en la que Revenant fue presentado. Entonces, no solo es Ghost Great, también es la Great Bruja y posiblemente otras Great que no conocemos, pero que a lo mejor están representadas en skins. Así que aguas con eso, aguas. X-O-K-O-X-D nos pregunta ¿Qué son los Titanes Goliath? Porque en el sitio de Apex, en la descripción de Bloodhound, hacen mención a ello. ¿Será que los humanos se inspiraron en estos Titanes Goliath para ser los Titanes de Titanfall? Algo así como los espartanos de Grecia que inspiraron a ser los Spartan en Halo. Ok, bueno, por el momento sabemos que los Titanes Goliath podrían ser un pedacito de la fauna silvestre que hay en el vasto mundo y universo de la frontera. Justamente, hay una imagen de Bloodhound atacando a una bestia. Se cree que estos son los Titanes Goliath, ya que en su lore también se hace mención de que puede hablar con ellos, al igual que con su cuervo Arthur. Y a pesar de que podrían referirse a un Titan de la saga Titanfall, este jamás vio la luz. Fernando Julián nos pregunta ¿Pathfinder siente algo por Wraith? Como se ha mostrado en dos de los capítulos de Tooncrab. Oficialmente confirmado ya por Diosito Moiparra, su canal es solo fanfiction, por lo que no es algo canónico. Sí que es un shipeo raro y para nada común, que a varios les agrada, pero para nada tiene que ver con el lore de Apex Legends. Esto es algo que solo a Moiparra se le hizo fácil hacer, muy bonito, y la verdad es que muchos de la comunidad lo piden, aunque muchos no lo crean. Y pues él solo le dio vida a esto, sin embargo no es algo canónico. Es puro fanfiction o fanservice, como ustedes lo quieran ver. Dragon Games nos pregunta Muchos dicen que Bloodhound es sin género, pero si te fijas en las frases que dice, siempre se trata de ella. O sea que yo creo que es una chica. ¿Qué opinan? Ok, bueno, como he dicho anteriormente, creo que Bloodhound mantendrá mucho tiempo oculto su verdadero género y posiblemente su identidad. De hecho, ¿quién sabe si realmente vaya a revelar algo de sí mismo o de sí misma? Personalmente me gusta creer que biológicamente es mujer, ya que sería un personaje más que se sumaría a la lista de personajes femeninos que de algún modo marcaron la historia de los videojuegos. Aparte porque esto hablaría por completo de mi waifu. Y es que, bueno, me gustaría también que Bloodhound mantenga ese perfil bajo, que mantenga ese mismo misterio que el Master Chief genera. Solo que a diferencia del Master Chief, Bloodhound es tan misterioso o misteriosa que ni siquiera sabemos que hay entre sus piernas. Eso me gustaría que se guardara en secreto y que jamás salga a la luz. A menos de que, bueno, Apex Legends finalice o algo así. Pero solo así, solo así. Miguel Cojintos nos pregunta, ¿Cuál sería tu reacción al ver que Jack Cooper y Blizzk entrarán como leyenda? Siendo sincero, creo que Jack no podría ser una leyenda, ya que él es por completo un piloto de la milicia. Y al meterlo nos darían muchísimo spoiler sobre lo que pasó entre ese hueco que hay entre Titanfall 2 y Apex Legends. Pero por el lado de Cuban Blizzk, sí que no me sorprendería. De hecho, es una leyenda filtrada. Canónicamente, sí me interesa saber el por qué pasaría de ser un comisionado del sindicato a ser una leyenda de los Apex Games. Siendo que de ser un mercenario pasó a ser lo mismo, un comisionado del sindicato. El factor sorpresa de verlo como leyenda ya no existe, pero cuando supe esto, la verdad me hypeé bastante. Sergio Sandoval nos pregunta, ¿Crees que algún día nos muestren el cabello de Watson en algún skin? Siendo sincero, es una pregunta bastante abierta y solo puedo responder con mi opinión. Creo que sería un skin super cool. Sin embargo, creo también sería como quitarle en un skin el casco a Bloodhound. O quitarle la máscara antigas a Caustic. Son personajes que superficialmente tienen una característica que los hace únicos y que definitivamente no tendrían por qué quitárselas. Ojalá solo en un clip, trailer o algo así pase, pero dentro del juego no creo que vaya a suceder algo así. Y esperemos que no suceda algo así. Pennywise nos pregunta, ¿Qué habilidades tendrías si fueras leyenda? No necesariamente tienen que ser iguales a las leyendas, que ya están. Unas que tú te imagines o algo así. Ok, bueno. Soy un gran fanático del universo Apex Fall. Como bien saben. Dentro de este universo existen muchísimas habilidades que en Titanfall han aparecido, pero en Apex Legends aún no. Ejemplos de estas habilidades son el escudo de vórtice, la espada de Ronin, que así como hay para Titan, hay para pilotos, aunque no me lo crean. Termitas incendiarias, laser core, kit de vuelo y bueno, entre otras cosas. La respuesta a tu pregunta como tal la puedo responder en un video que les dejaré en la descripción, incluso a ver si aparece aquí arribita, donde prácticamente hasta explico el lore de mi personaje. Si es que estuviera en Apex Legends, claro. Sebastián Sánchez nos pregunta, si Bangalore es parte de la IMC, ¿significa que ella sería un antagonista del universo Titanfall? Eso depende mucho de qué lado estés orientado. Realmente, en el universo de la frontera no existe un bando bueno o malo. Como dije, depende del bando que apoyas y el que cumple con tus intereses. Obviamente, viéndolo desde el lado de la milicia, que es el bando protagonista de Titanfall 2, Bangalore es un antagonista, pero no una muy importante, que digamos. Gaviota explosiva con rábanos en los calcetines nos pregunta, ¿Bloodhound forma parte de un clan o tribo? ¿Sacarán personajes de mitología nórdica? Bueno, en el universo de la frontera, por el momento, sabemos que sí existen las deidades, a pesar de ser un universo futurista. Claramente, Bloodhound, a pesar de que hace mención de Odín, no es el primer ejemplo en dar pistas o indicios de un dios. En la saga Titanfall, teníamos el mapa de la nave Odyssey, del cual ya hablé anteriormente en un video. Resumidamente, les puedo decir que en este mapa podemos ver una imagen gigante tallada en una montaña, haciendo referencia a una deidad o algo así. Por lo que sí podríamos confirmar que existen los clanes o tribus, no sabemos si primitivas o evolucionadas como lo es Bloodhound. Evidentemente, Bloodhound podría pertenecer a algún clan odinista, pero pues aún no conocemos su logro al 100 como para confirmarlo. Aunque sí podemos imaginar que sí es posible que haya más personas con sus creencias y que incluso puedan formar un clan o una comunidad. Yo creo que sí podría haber más personajes con las creencias de Bloodhound y no solo de él, también de otras culturas e incluso se habla de una especie extraterrestre, pero ese es tema de otro video. Alejandro Medina nos pregunta, ¿Cuándo saldría la leyenda Revenant? Bueno, se espera que Revenant sea la leyenda de la temporada 4, ya que por el momento es la leyenda mejor construida hasta el momento por filtraciones, ya que hay habilidades, banners, skins, códigos y demás. Entonces, es casi seguro que podemos esperar a Revenant en la temporada 4. Así que nada chicos, esto ha sido todo por mi parte, espero que este video les haya gustado, les haya informado, les haya entretenido que es el principal objetivo. Nos vemos en un próximo video chicos, cuídense mucho, los quiero a tope. Hasta la próxima y adiós.